Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Si tú me dices que por la noche no pasan las horas, que tienes fin y nadie te acalora y que tienes miedo a la oscuridad, yo voy corriendo para allá. Oh, 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 oh. Ay, no hay por qué llorar, yo tengo una medicina de corte natural. Dicen que causa locura, que todo tu cuerpo suda, que quita las amarguras y las heridas de cura Si tú quieres un poquito, no remetas corazón, no lo pienses tanto que esta cura puede resultar peor De lo que sientes tú por mí, el remedio no funciona, no me hago responsable de tu decisión Si tú me dices que por la noche no pasan las horas, que tienes fin y nadie te acalora y le tienes miedo a la oscuridad Yo voy corriendo pa' allá, que por la noche no pasan las horas, que tienes fin y nadie te acalora y le tienes miedo a la oscuridad Yo voy corriendo pa' allá Si tú quieres un poquito, no remetas corazón, no lo pienses tanto que esta cura puede resultar peor De lo que sientes tú por mí, el remedio no funciona, si hay amor, no me hago responsable de tu decisión Si tú me dices que por la noche no pasan las horas, que tienes fin y nadie te acalora y le tienes miedo a la oscuridad Yo voy corriendo pa' allá Tú me dices que por la noche no pasan las horas, que tienes fin y nadie te acalora y le tienes miedo a la oscuridad Yo voy corriendo pa' allá Yo voy corriendo pa' allá